Mientras hay un caso incontrolable en la frontera sur, la congresista demócrata Alexandria Ocasio Cortés, liderando un grupo de demócratas obviamente, le piden al presidente Joe Biden que busque la manera de otorgarles permisos de trabajo más rápido a las personas que vienen solicitando asilo ahora mismo por la frontera. En Nueva York es uno de los estados que ha demostrado que están listos para darle trabajo a los inmigrantes. Esos que vienen entrando. Cuando ven este tipo de hipocresías por parte de los demócratas, mucha gente se pregunta, hey, ¿pero qué pasa con los que tenemos aquí muchísimos años pagando impuestos? ¿Por qué a nosotros no se nos otorga un permiso de trabajo para poder trabajar en esos lugares donde se necesita? Sin embargo, esta gente le está ofreciendo permisos de trabajo a gente que viene entrando que va a ganar más que nosotros y que incluso se van a beneficiar de algunas ayudas del Seguro Social. Es algo que nosotros que tenemos muchos años de estar acá, no podemos. Te voy a explicar qué es lo que está pasando en Estados Unidos, aunque mucha gente no está preparada para esta conversación. Desde hace un par de años hay una guerra económica entre Estados Unidos y China. China está avanzando a pasos agigantados en temas de la economía y en relaciones con otros países. Hay un modelo que China utilizó para llegar a donde está. Es un modelo llamado mano de obra barata, explotación laboral. El tema de la inmigración ilegal ya no se trata de demócratas ni republicanos. Se trata de aquellas personas que quieren impedir que la nación sea superada por otra, pero la única manera para que la nación crezca de una manera abismal, así como la otra creció, es utilizando los métodos que el otro utilizó. Por lo tanto, tenemos que llenar nuestro territorio de mano de obra barata, porque muy pronto vamos a dejar de invertir en ese país donde todo ha costado mucho menos. Tenemos que traer todas esas empresas para que acá en nuestro país empiecen a producir para después vender, pero no podemos hacerlo si nos dejamos llevar por las leyes de nuestro país y dándole este trabajo a nuestros ciudadanos que jamás nunca van a trabajar por sueldos miserables. Entonces necesitamos traer muchísima gente que pueda trabajar por sueldos miserables, que vivan 5 y 10 en una casa donde sus costos se los reduzcan lo más que puedan. Mientras un ciudadano cree que ganar 500 dólares a la semana es una miseria, esta gente creerá que ganando 300 dólares a la semana es algo muy bueno, porque ellos vienen de ganar 20 dólares al mes. Y si aquí vienen a reducir sus costos viviendo 5 y 10 personas en un apartamento y ganando 300 dólares a la semana, esa gente va a vivir muy feliz creyendo que logró el sueño americano y nosotros vamos a producir muchísimo para poder vender a bajo costo, ya que no habrá sindicatos, no habrá absolutamente nada de eso. Y como esta gente no está idealizada, podemos mantenerlos con sus ideales que traen de otros países. Y a los 11 millones pues no les damos documentos porque ya son parte de nuestro sistema, ya los tenemos atrapados. ¿Quieres segunda parte?